Ford Focus Sportbrake. Acceso en silla de ruedas. Para entrar bien. Se entra bien. Lo que pese a que veo que está todo esto como muy junto. Es como que tiene muchas cosas que luego para meter la silla sí que molestan un poco. Sí, ¿tú crees que te va a molestar? A ver, al final la metes, pero lo mejor es cuando esto es más diáfano. No tiene tantas cosas juntas. Esto no está tan arriba, está un poquito más para abajo. Igual puedes bajar el freno de mano. No es ya el freno de mano, es toda la consola. Una consola más bajita te deja luego para meter mejor la silla. Igual el volante está muy atrás. Igual se puede poner más hacia delante y te deja más sitio. Vamos a ver. No sé si el volante, sino para hacer el giro este no tienes casi sitio. Y luego este espacio que hay aquí es como muy pequeño. Y luego, bueno, pues para estar sentada, lo que pasa es que tiene estas orejeras, los asientos, que las piernas se quedan muy arriba y entonces te pueden pegar con el volante. A ver, intenta empujar el volante hacia delante. Súltalo por debajo. Ahí, muévelo. Empújalo. Hacia debajo. Vale, no está. A ver, tíralo. Empújalo. Vale, está empujado. A ver, tíralo. Súbelo si quieres, igual te resulta más cómodo. Y bloquearlo. No sé, tíralo ahí. ¿Así? Sí. Creo que está bien. Para sacar la silla es que roza. Porque… A ver, yo la estoy sacando con cuidado, pero no siempre lo haces con cuidado. Y entonces, ella es por eso, porque tiene… Es como todo muy junto, el espejo, la consola, muy alta, muy… Quizá el paraguas está muy tendido, la puerta quizá un poco baja, quizá está… Quizá el arma! Quizá el haces con cuidado. Quizá el biométrico le cubo. Y para salir es que es muy incómodo porque os sales así, pero así es muy incómodo salir. Y aquí no tengo para agarrarme y tengo que cogerme de aquí. Y entonces, pues es un poco incómodo. Y para salir bien. Aquí. En general, como valoración general, poco en cómodo. No me ha gustado porque tiene muchas cosas, todas juntas y en la silla no tiene huevo. Y luego el volante. El volante viene aquí. Esto es para... Supone que es ergonómico. Pero nosotros tenemos que llevar un pomo y si pones el pomo aquí... Aquí no vas a poner el pomo porque tiene mucha protuberancia. Lo tienes que poner más arriba o más abajo. Pero arriba es muy incómodo y abajo también. Esto es para salir, muchas veces no voy a hacer. Y nos vamos a poner la protuberancia. Que tal vez la protuberancia. Y nos vamos, y nos vamos a poner la protuberancia. A ver, el problema para subir es que tengo que dejar la silla tan atrás que tengo que hacer mucho esfuerzo para subir al asiento, para poner las piernas bien, pero subir cuesta porque se queda muy atrás la silla. Porque choca con la puerta, me imagino, claro. No, ya es que choque, es que si tú te das cuenta mi espalda pega aquí. Claro, claro, pero ¿por qué? Yo me tengo que tirar hacia adelante, dejarme caer. Sí, sí, lo único que intento saber es por qué se queda tan atrás, porque choca contra la puerta, ¿no? Choca contra la puerta, ya no entraría más. Exacto. Y para salir, pues igual. Tienes que hacer mucha fuerza porque no abre más la puerta y porque también esto tiene mucho hueco. Todo el espacio este lo tienes que tratar para llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!